A ti eres tu reja, muy bienvenido, para decirte cuánto te quiero, para decirte cuánto te adoro, a ti eres tu reja, muy bienvenido, para decirte cuánto te quiero, para decirte cuánto te adoro, soy pecado desde que te conocí, y son tus ojos negros por ceñita de mi amor, y hay en tu mirada su reflejo al corazón, si me querés seré la vida, el más peligro de los hombres, todo el cariño que me anda encierra, soy tu esclavo desde que te conocí, desde que te conocí.